Hola, ¿qué tal? En este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos crear un acceso directo a las aplicaciones predeterminadas en la configuración de Windows. Cuando nosotros entramos a Inicio, nos vamos a Configuración, después nos vamos directamente a Aplicaciones y entramos a las aplicaciones predeterminadas. Lo que vamos a hacer es directamente un acceso directo en nuestro escritorio para no tener que hacer todos estos pasos y de manera más rápida. Entonces, vamos a hacer un clic derecho. Una vez que nosotros hagamos un clic derecho, nos vamos a Nuevo y nos vamos a ir a Acceso Directo. Aquí vamos a copiar este código que tenemos aquí y lo vamos a pegar. Te lo voy a dejar en la descripción del vídeo y vamos a darle Siguiente. Aquí podemos ponerle un nombre, el cual es totalmente orientativo. Puedes poner el que quieras. Y yo voy a poner, por ejemplo, Acceso Directo a Aplicaciones Predeterminadas. Voy a dar Finalizar. Y una vez que nosotros ya tengamos creado nuestro acceso directo, haremos doble clic y esto nos llevará directamente a lo que son las aplicaciones predeterminadas de Windows sin tener que ir directamente por todos los pasos que hicimos al principio del vídeo. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like y suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.